Una tarde en la montaña y cantar el corcobao Una tarde en la montaña y cantar el corcobao Y viste yendo marañas su red de sobredorao Y viste yendo marañas su red de sobredorao y cantar el corcobao También cantaba el guancolo al amanecer el día, yo que me encontraba solo y con eso me divertía, yo que me encontraba solo y con eso me divertía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!